Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. El primer magistrade abiertamente no binario de México fue encontrado muerto en su casa hace unos días en Aguascalientes. El cuerpo de Jesús Ociel Baena fue hallado junto al de su pareja. Hay una investigación sobre su muerte en curso, pero ya los familiares han rechazado la teoría de que fue un homicidio y luego un suicidio. Por eso quería hablar con alguien que realmente conoce este tema y me contacté con Genaro Lozano, quien es un activista y politólogo que frecuentemente habla de temas de diversidad y que se le conoce por haber dicho que el lenguaje inclusivo no te mata, pero el odio sí. Y así fue nuestra conversación. Genaro, gracias por estar aquí con nosotros. A contrario, Jorge, un honor y un placer estar contigo y con toda la audiencia. Gracias. Déjame preguntarte sobre lo último que sabes del caso. Los familiares de Jesús Ociel creen que no murió por su pareja, que hay otros motivos, particularmente por amenazas de muerte previas. ¿Qué es lo último que sabes? Lo último es que la familia de Ociel está rechazando la versión de la Fiscalía del Estado. La Fiscalía ha apuntado a una posible causa de violencia doméstica, pero la familia de Ociel, su hermana, su padre, pues han señalado que no confían en esta investigación, que no confían en esta perspectiva de la Fiscalía, porque básicamente recuerdan a una persona no violenta, recuerdan una relación de Ociel con su pareja amorosa. Como recordamos casi todas las personas que conocimos, Ociel era una persona alegre, una persona trabajadora, una persona disciplinada, una persona que no había hasta donde le conocemos varias personas dentro de los activismos, pues era una persona que contribuía simplemente a la causa y que no había manifestado este tipo de violencia. Entonces la versión de la familia es esa, la versión de la familia es, y la exigencia es que se investigue con perspectiva de género y que la Fiscalía no apresure conclusiones, e incluso que más bien sea la Fiscalía General, pero la de la República. México es una federación como Estados Unidos, con 32 fiscalías en teoría autónomas, pero para la familia de Ociel y para los activismos, pues más bien debería ser la Fiscalía General, la del Estado mexicano, la General de la República, la que investigue esto. Ella era un símbolo, ¿por qué? Ella era un símbolo porque, Jorge, la identidad no binaria, que son las personas que no se identifican ni como hombres ni como mujer, que utilizan el lenguaje, que utilizan el maquillaje, que utilizan el vestido, la forma de vestirse y de expresarse, como estamos viendo ahorita en la pantalla a Ociel, con esta mezcla del maquillaje, entre comillas, femenino en los labios, con la corbata, esta mezcla entre lo que conocemos tradicionalmente como masculino y femenino, pues estas personas no binarias cuestionan estos roles de género. Y Ociel era esta figura que dentro de las redes sociales, dentro de las redes virales, TikTok, Instagram y Twitter, pues se desafiaba estos roles de género. Y no había un referente dentro de la comunidad de la diversidad sexual no binaria en México. ¿Y Ociel creo que hacia eso? ¿A Juan Gabriel también, correcto? Juan Gabriel, a Marlene Dietrich y a otros personajes que, con las lupas de hoy, con esta definición de persona no binaria, hoy diríamos tal vez que Juan Gabriel era eso, era una persona también no binaria. Si es que ella en su momento lo hubiese autoescrito. ¿Por qué es eso? Es, las personas no binarias se autoadscriben esta identidad y piden, politizan y polemizan, porque piden que se les respeten sus pronombres, ella piden que se les reconozca su identidad en la ley. Y es lo que hacía Ociel, una batalla de dignidad, una batalla de reconocimiento. Y precisamente eso, tu artículo le llamas magistrade, muchos le llaman a él también le magistrade. ¿Logró él, por su fuerza, por su personalidad, abrir un poco el lenguaje en México? Y no solo el lenguaje, sino también la apertura a gente distinta. Lo logró. Ella fue una persona que justo hace apenas dos años salió de un tercer closet, su closet de la identidad no binaria. Antes había salido del closet como una persona gay, después como una persona activista. Y ahora la más reciente fue esa, de una persona no binaria. Sí, puso el debate, puso el lenguaje, puso la identidad de estas personas, el reconocimiento a ellas. Y por ello fue motivo de mucha violencia verbal, Jorge. En las redes había que ver nada más asomarse a los comentarios que le ponían en sus videos, en donde educaba a la gente sobre estos temas. Ahí le vemos, tomando el pasaporte mexicano, una de las primeras personas, si no es que la primera en beneficiarse por este casillero no binario. Y eso hizo, puso valientemente la carne, la piel, la mente y el corazón en tratar de que se reconociera la identidad de las personas no binarias. Me pregunto si México está cambiando. Estaba leyendo que en América Latina, México ocupa el segundo lugar después de Brasil en crímenes de odio. ¿Está esto cambiando? ¿Ella ayudó a que esto cambiara? Ella ayudó a que esto cambiara. El año pasado, de acuerdo con Letra S, se registraron 87 muertes, crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual, el segundo país del continente y el segundo del mundo, después de Brasil, como bien mencionas. Ha cambiado mucho el panorama en los últimos 15 años en México. Desde las leyes se reconoce matrimonio igualitario, la identidad de las personas trans, la identidad no binaria, se está discutiendo ahora infancias trans. Jurídicamente creo que hay ya un sistema que reconoce de manera robusta los derechos de las personas LGBT, pero una cosa son las leyes, Jorge, lo sabemos bien en lo que dicen estas, y la otra es la cultura y la gente y las resistencias que hay entre la sociedad en general. Ahí vemos imágenes de esta velada que se hizo para honrar la memoria de Ociel y básicamente para decir el lenguaje binario no mata, lo que mata es el odio, Jorge, y ese es el mensaje y la manera en la que creo que podemos reconocer a Ociel y a todas las personas que han sido asesinadas este año todavía por crímenes de odio, por una sociedad que sigue siendo profundamente machista, profundamente homofóbica, lesbofóbica, bifóbica y transfóbica, pero que ha avanzado irónicamente en ese reconocimiento de derechos. General, y termino con esto, entiendo las amenazas que ella recibía, pero tú también recibes amenazas y quienes escriben sobre este tema reciben también amenazas. ¿Cómo y por qué? Pues todo el tiempo, ya es lamentablemente una costumbre en las redes, Jorge. Es en redes, en la calle también he recibido violencia, pero pues no hay que, lo que pienso y lo que escribo también y lo que digo es que la mejor manera de honrar a quienes han sido, a las personas que han sido violentadas por el odio es seguir dando la cara, es seguir poniendo también la piel, el corazón y la mente en trabajar en un México más igualitario. General, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti de corazón por abrir este espacio. Mantente informado de las últimas noticias en el podcast del Noticiero Univisión. Les saluda Ilia Calderón y de lunes a viernes junto a mi compañero Jorge Ramos les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana. ¡Gracias! ¡Gracias!